... ... Les invitamos a escuchar... ...La Jota... ...un programa dedicado a conocer y divulgar... ...La Jota, folclore, costumbres y tradiciones navarras... ...transmitido todas las semanas... ...por la Radio Online, La Voz de Navarra... ...y los sábados y domingos a las 12 del mediodía... ...por Radio Tudela. La Jota, 51 años en la Radio Navarra. El saludo más cordial, oyentes del programa La Jota... ...sigue avanzando el verano... ...y seguimos sin fiestas en nuestras localidades... ...en nuestros pueblos, villas, ciudades... ...en fin, sin fiestas. La pandemia nos está dando esa faena de que ya por segundo año... ...no tengamos fiestas patronales. Por ello, en el programa recordamos siempre algunas localidades... ...que deberían haberlas celebrado... ...y tienen joteros, joteras, grupos... ...y seleccionamos algunos de ellos en este programa. Y también tenemos invitados, y hoy un invitado excepcional... ...un jotero, un compositor, un poeta... ...Alberto Gurrea. Pero para comenzar vamos a recordar la Jota Navarra... ...siempre parante de Joaquín Larregla, de Lumbier. Es la versión jotera que realiza el grupo Navarrerías. Con ellos, iniciamos la Jota. La Jota Navarra, de Lumbier, de Lumbier, de Lumbier, de Lumbier... Navarra, de Lumbier, de Lumbier, de Lumbier, de Lumbier, de Lumbier... ...y el que no lo sepa bien... ...y el que no lo sepa bien... ...venga a verlo cuando quiera... ...y el que no lo sepa bien... ...venga a verlo cuando quiera... ...venga a dar la salud... 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 ...tenga a dar la salud... ...venga a dar la salud... Cante Navarra sin miedo Cante Navarra sin miedo Cante Pamplona y Pascante Si se hunde el mundo que se hunda Navarra siempre pa'lante Si se hunde el mundo que se hunda Navarra siempre pa'lante A la jota que viva de Navarra al pezón A la jota de concierto que compuso la regla Se han hecho muchas versiones como esta jota que hemos oído por el grupo Navarra Díaz Vamos a recordar hoy dos localidades que deberían haber celebrado sus fiestas patronales Del 23 al 29 de agosto Las dos en olor de un mismo santo San Bartolomé Nos referimos a Ribaforada y a Marfilla Vamos a recordar primeramente a Ribaforada y para ello nada mejor Que escuchar a Natalia Martínez Quintana Que dedicó además un disco a su pueblo A Ribaforada Oigamos esta jota La jota que vamos a presentarles lleva por título precisamente Ribaforada Y a Natalia le acompaña la banda municipal de Ribaforada La jota que vamos a presentarles lleva por título precisamente Para ver si consigo amor De esas chicas guapas que con la mirada En Ribaforada En Ribaforada planteé una clavelina roja de hojas perfumadas Para ver si consigo amor Para ver si consigo amor De esas chicas guapas que con la mirada Que con la mirada Que con la mirada dicen a los mocos Si eres nabarico defiende los cueros Y en Ribaforada Y en Ribaforada planteé una clavelina roja de hojas perfumadas Ribaforada Ribaforada La versión inicial, la original de esta jota Por lo menos la que conocemos nosotros es de Faico y Josefina Pero es formidable también esta versión de Natalia Martínez Como digo, estamos recordando a dos localidades Que deberían haber celebrado sus fiestas patronales Del 23 al 29 de agosto Con motivo de su patrono San Bartolomé Que es el día 24 de agosto Ahora recordamos a Marcilla Y lo hacemos con dos joteras, dos hermanas Alba y Celia Bolea Interpreta la jota, canta tu bella canción 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 Que no quiero que se enteren De que no puedo cantarle yo Bueno, es una jota dúo por Alba y Celia Que no quiero que se enteren De que no puedo cantarle yo Bueno, es una jota dúo por Alba y Celia, las dos hermanas Creo que es Alba Pero no lo ponen en el disco, en la grabación que tengo Y no podía distinguir, pero bueno Alba y Celia Bolea de Marcilla Recordando las fiestas de esta localidad Que tampoco se han celebrado Y que estaba previsto fueran del 23 al 29 de agosto, perdón Como ha ocurrido con las de Riva Forada También de San Bartolomé Que fueron suspendidas Ahora escuchamos esta, creo que sí, esa dúo En Es Navarra la más grande Alba y Celia Bolea de Marcilla Es Navarra la más grande 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 Y un orgullo Y un orgullo Que me la enseñó mi padre ¿Qué me da el Señor, mi Padre? Es la J y es mi canto Alba y Celia Bolea de Marcilla Y ya enseguida hablamos con Alberto Correa Y escuchamos sus jotas solista Interpretadas por grandes joteros Voces masculinas, femeninas, en fin Composiciones propias de Alberto Pero antes, para dar paso ya enseguida a Alberto Que ya espiara carantonos Vamos a escuchar un sabor navarro Del incomparable Manuel Turrillas Interpreta Voces del Ebro ¡Vamos, hijos, a bailar! ¡Que por la calle pasa la ronda! ¡Y a la chica y a la chica! ¡Que tan cansada, que tanto será! ¡Vamos, hijos, a bailar! ¡Que por la calle pasa la ronda! ¡Y a la chica y a la chica y a la chica! ¡Que tan cansada, que tanto será! ¡Nava, rica, chalada! ¡Cuando consigo este! ¡Una cosa tan bonita! ¡A ti te contaré! ¡A ti te contaré! ¡Más parece que en la calle Tú no me quieres ver Pero después que paso La cara cierre, no eres por ver Dices que no te importo Pero yo viéndote Que cuando estás solita Sueñas con mi bien Ya van a dar las pies Anda y prepárate Que cuando empieces el baile Junto a la iglesia te esperas Son las emotivas De la nivera Son las heredas de corazón Son como rosas De primavera Contra billetes de ilusión Son lo de veras Las heredas Son los anillos De las heredas Que siempre son Amasionadas Enamoradas Hasta robar el corazón Fue porque Dios lo quito Que te quisiera Niña, te vivo loco Por tu amor Fue porque Dios lo quito Que te quisiera Como grito que canten Los ruiseñores Cuando florece La primavera Como grito que canten Los ruiseñores Cuando florece La primavera Cuando por la noche La ronda al pasar Una moreñita se atoma el balcón Y en canillas florece Y en dos colores Soñando en amores En el corazón A la brava pota Que al viento se va Con la primera De el robalón Y entre las liganas De los rosadores Te queda Prendida Una luz de ilusión Continúa Continúa escuchando Ollentes de la radio online La voz de Navarra Y radio Tudela La Jota Todas las semanas Puntualmente estamos con ustedes Y bueno Y hablamos de la Jota Que en esta época Tan difícil Tan complicada Con el tema de la pandemia Año y pico ya Va a ser pronto Enseguida Dos años Y la Jota Que parece que se recupera Como decíamos antes Algo Se recupera En cuanto a actuaciones Me refiero Grupos Joteros Folflores Pero no hay Las fiestas No existen Es difícil En fin Muy complicado todo Y yo no sé Hasta donde vamos a llegar O a aguantar Por ello Vamos a saludar Y a nuestro invitado Ese gran poeta de la Jota Ese gran compositor Jotero Y gran persona Que es Alberto Burrea Alberto Un abrazo muy fuerte Un abrazo Serafín Bueno Cuanto me ha gustado Este verano Que no se ve hace tiempo Que no se oye No está por las redes sociales No compone ninguna Jota Pero bueno Ahora como todo el mundo Piensa lo mismo Pues la pandemia No hay reuniones Etcétera Pero bueno ¿Qué más pasa del verano Alberto? Lo que todavía estamos esperando Pero bueno Lo que llevamos del verano Bueno Yo ¿Qué voy a decir Sobre la pandemia? La verdad Que ha tocado muy fuerte A lo que es la música A lo que es la cultura Y sobre todo A lo que son las ganas Serafín Las ganas Que es lo que mueve Es el motor de la vida La ilusión Las cosas hay que hacerlas Con ilusión Cuando se pierde Digamos No es que haya perdido La ilusión por la música En la Jota Porque eso Desde pequeño Tú sabes Que lo llevo conmigo Pero sí que la situación Pues no es la más propicia Hoy en día Y entonces hay momentos En los cuales Pues te cansas Un poco de tirar del carro Y te cansas Porque no hay actuaciones No hay No sé Pues lo que es El amor por la Jota Que existía Digamos Hace años De nuestros padres De nuestros abuelos Que era pues Lo que se escuchaba En Navarra Sobre todo Pues sí Y además claro Lo de la pandemia Ha afectado mucho Porque no solamente Porque no hay Actuaciones No ha habido muy pocas Ahora parece Que de nuevo Puede haber algunas Pero es un tema psicológico Alberto Que afecta casi más Que el físico Totalmente Totalmente Por eso siempre Se está hablando ahora Lo del estado mental Sobre todo Pues esto Lo hemos visto también En las olimpiadas Que también había Pues eso Deportistas Sobre todo Porque el estado mental Eso es lo que mueve todo Y sin ganas Pues lo que hemos estado hablando Que sin ganas Pues cuesta Pero bueno Yo he estado haciendo cosas Y he estado componiendo Para Bueno Cosas Por ejemplo La jota dedicada Una jota dedicada A mis padres Que compuse Y que la he cantado Varias veces por ahí La de Cogidicos de la mano Que la presentamos aquí En su programa Que la grabaron Sí La grabaron Roberto ¿No? Eso Y Yosu Y Yosu Bueno luego una jota dedicada A Julián Gallarre Que me apetecía también Bastante También Y bueno Una jota al Inmigrante El Centenario de los Osasuna Que compuse el año pasado A la Virgen de Ujue Que me hacía muchísima Ilusión Porque siempre La romería de Ujue Siempre estuvo muy unida Con la jota Y me apetecía ¿No? Componer una jota A la romería Y a la fuente del chorrón Que hay en Olite Que yo no conocía La fuente Y que los de Olite Me dieron a conocer Y bueno Yo que sé Al torero Aquel paquiro Francisco Javier Martínez Paquiro Aquel primer torero Que hubo en Pamplona Que tristemente falleció Muy joven Y que conozco Y que conozco a su familia También He compuesto una jota Y un paso doble Al pueblo de Arguedas A Tafalla Bueno, bueno, bueno Esto componiendo Eso sí que me hace ilusión Porque Ya no es tanto Las actuaciones Ya no es tanto El prodigarse Como dices en redes Sino En Componer Un repertorio Y que esté yo No esté yo Ya no es tan importante Sino Que esté esa jota Y que Y que perdure en el tiempo Y que quién sabe El día de mañana La gente O sea La sociedad Y Vuelva otra vez A cantar las jotas Pues como se hacían antes ¿No? Hay que lo echar en falta Yo hablo con muchos joteos Jóvenes, mayores En fin Gente que me comenta Hay oyentes del programa Y claro Dicen Esto no hay que dejarlo Hay que seguir como sea Hay que seguir Hay que seguir como sea Ni pandemia Ni coronavirus Ni nada Hay que salir de esto Y la jota tiene que volver A donde nunca Debió de dejar de estar Por supuesto Por supuesto Las escuelas también Muchas cerradas Sí Sí Sobre todo también Los alumnos De las escuelas también Yo Eso es una pena La verdad Porque a mí Pues es un Es un chute ¿No? Lo que dan Los alumnos De las escuelas Pues eso es Una parte muy importante De la Jota Navarra También Todos aquellos Que están en las escuelas No solo los directores Sino todos los integrantes ¿No? Eso es muy importante Eso tiene que seguir adelante En fin En fin Bueno Seguiremos hablando Pero vamos a escuchar Jotas Que yo creo que Muchos oyentes Querrán eso Escuchar que a ti Jotas Tengo aquí Tengo tantas grabadas Pero vamos a seleccionar Pero vamos a seleccionar Algunas del disco Primero por el sonido A veces ¿No? Sí Y no sé Son cosas tan formidables Bueno yo cuando te digo Con Rosa Cerro Me entusiasmo Yo la verdad Que sigo vendiendo discos Fíjate curiosamente Ya voy vendiendo ya 2500 copias Que para un disco de Jotas Es bastante la verdad Que sí Sin promocionarlo demasiado La verdad O sea que gracias a internet Sobre todo Que me lo piden Yo sigo vendiendo mi disco A pesar de que hace ya Un año que ya lo compuse Es que discos Se venderá siempre Se venderá siempre Alberto Son discos para toda la vida Fíjate que nos estamos oyendo Discos de Raimundo Lanas Sí De hace 50, 60, 70 años Hombre fue algo nuevo Fue algo nuevo Serafín Porque yo nunca compongo Yo no soy de componer letras No me gusta Porque a mí una letra sin música Es como algo Para mí Lo que yo opino Es una letra Que no sabe por dónde ir O sea una letra Tiene que ir siempre acompañada Con un estilo Pero propio Original En eso la Jotas Navarra Se digamos Se diferencia ¿No? De la aragonesa Mientras en la aragonesa Puede haber Puede haber Con un estilo Pues 100 letras En Navarra Generalmente Cuando componemos Siempre componemos Una letra Y componemos Su propia melodía Que se dice aquí Y entonces Es muy bonito Eso en Navarra Es un tesoro Que tenemos Totalmente Nuestras Jotas Con sus propios Con sus propios estilos Vamos a escuchar La Jotas de la Baranza Si te parece Muy bien Que la cantas con Rosa Con Rosa Cerro ¿Qué vida lleva por cierto Rosa? Por Rosa Cerro Como se dedica profesional Digamos Se dedica a la música En su propio trabajo Sí También está en un coro Y todo eso Ella nunca se desliga De la música Está siempre Muy unido a ella Rosa Cerro Alberto Correa Jota de la Baranza Y el acordeón Que no falte La corón de Ángel Ángel Luquin ¿Cómo supiste decirlo Alberto? Hombre El mejor Para mí el mejor Ahora dirige la escuela De música En Estella Como ya sabes Estella Y una gran persona Para Joaquín Romano Y actúa bastante Ahora con Con su mujer Y en fin Con el grupo que tiene Jota de la Baranza La Baranza La Baranza La Baranza La Baranza Con la Jota de la Branca Siembra la tierra el Navarro Con la Jota de la Branca La semilla que florece Da color a mi Navarra Da color a mi Navarra Siembra la tierra el Navarro Es que, Alberto, tú tratas temas de la vida, de día a día, o sea, cosas que es la vida, en todos los sentidos, las buenas y las malas. Yo he sido un espectador también de la Jota, porque aparte de la edad que tengo, que tengo edad, ya suficiente, empecé desde muy pequeño y empecé en un pueblo donde se cantaba la Jota y donde había un estilo propio también. Entonces he sido espectador desde que nací de la Jota y entonces eso me ha venido muy bien, muy bien para poder componer. No, y que además tienes un análisis de la vida muy detallista, me decías, te fijas en todo, ¿eh? Yo creo que la profesión que tienes también te permite contactar con gente, ¿no? También, también. Y hay que conocer un problema u otra, una situación u otra, y todo eso lo plasmas y lo llevas a las Jotas. Sí, la verdad que a mí sobre todo el sentimiento, yo siempre, mediante el sentimiento, es lo que a mí me mueve a la hora de componer, lo que a mí las cosas me pueden hacer sentir. Ya no escritas, ya no, no, o sea, es más el sentimiento, lo que me produce, eso es lo que yo intento plasmar en mis Jotas, tanto en la letra como en la música, porque siempre van unidas, no van nunca sueltas. Aquello que te decía, que la Jotas de la Barra tiene sentimiento y corazón. Eso. Que es espesísimo, pero tiene razón, ¿eh? Es no, es verdad, sí, sí. Mira que hace emocionar, a mí me emociona mucho la Jotas, ¿eh? Algunas particularmente, no las puedo oír. A veces, cuando he grabado un programa de estos que hago, pues tengo que parar, porque no puedo seguir hablando. Recuerdos de familia, de los padres, en fin, de todo, de todo, vamos, toda la vida. O sea, has hablado antes, Alberto de la Jota, coquitico de la mano, ¿verdad? Sí. Que la compusiste para tus padres, pensando en tus padres. Sí, pensando en mis padres, pero la gente dice, pero vive tu madre, ¿no? Digo, sí, que vive mi madre, pero claro, yo la compuse la imagen de mis padres que tengo cogiendo, o sea, de la mano, pero cuando estaban vivos. Todos tenemos esa imagen, ¿no?, de nuestros padres cuando llegan a, cuando son mayores sobre todo, que sé que yo veo mucha gente por la calle, gente mayor que van de la mano y me acuerdo de la Jota. Y tengo yo esa imagen grabada de mis padres, ¿no? Esa imagen tan maravillosa, y entonces, pues se merecía una Jota, no es una Jota que yo los recuerde, que yo les vea en el cielo, ni porque hayan fallecido, no. De mis padres vivos, es una Jota, digamos, luminosa. Hombre, lo que pasa es que, claro, con mucha carga sentimental. Además, ahora que se ven ya personas, bueno, muy mayores, yo soy muy mayor también, pero ya con esas enfermedades mentales, alceímeros y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues todavía emociona más, ¿eh? Sí. Esta Jota que la grabaron, Josu y Roberto, Josu. Sí, Roberto. Sí, le dieron esa sorpresa. Josu Hernández y Roberto Rutia. Bueno, ellos son grandes amigos míos y colaboro con ellos, tanto con Josu, bueno, Roberto suele ser mi acordeonista en las actuaciones, y Josu, pues con la escuela de Jotas de Manuel Turrillas colaboramos bastante, y ellos fueron los que me escucharon cantar esta Jota y dijeron, ¡qué bonita! Y luego me dieron esa sorpresa de grabarla y yo encantadísimo de la vida, la verdad, que mis Jotas, pues oye, pues empiecen a andar. Son Jotas como niños, ¿no? Mis Jotas todavía son, aunque tengan una carga, digamos, de historia y que hable de Navarra y de costumbres, pero sí que son Jotas que como niños que empiezan a andar. Efectivamente, sí. Bueno, vamos a escuchar, si te parece, pues la Jota, cojillicos de la mano. Muy bien. Por Josu Hernández y Roberto Rutia. Que bonita Jota cantáis, au pa Roberto, au pa Iosu. A mi mamá, a mi mamá. A mi mamá, a mi mamá. Con mi mamá. Hayale, 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 hayale José Desver. Cogidí, cogidí, cogidí coser la mano Como la, como la, como la primera vez Como la, como la, como la primera vez A mi madre, a mi madre con mi padre Que bonita, Alberto, eh Pues sí, la verdad que sí Además, esto claro, la primera vez que dices, perdona Yo soy muy mayor, como sabes, pero cuando empezabas a salir con chicas y tal Coger de la mano era algo ya excepcional Excepcional, excepcional, la verdad Y si ya ves ya a personas mayores ya cogidas de la mano y eso es todavía más excepcional La verdad, a mi me llega mucho más Esta jota está muy bien presentada, la han presentado muy bien musicalmente Y sobre todo que la han cantado con mucho cariño Porque tanto a Josu como a Roberto les encantaba Les encantó esta jota en cuanto me la escucharon Y dices que la hemos cantado con mucho cariño Y, no sé, es de esas jotas que te da gusto cantar Tu inspiración, Alberto, es la vida, ¿no? La vida Hombre, claro, es lo que tenemos, la vida, ¿no? Entonces, al final, mi inspiración, más que la vida, es Navarra Navarra Yo siempre pienso en Navarra O sea, yo cuando compongo una jota Toda la estructura en sí es pensante Luego puede, la letra puede derivar en una cosa o en otra Pero siempre pienso en lo que es Navarra Y Navarra es lo que me motiva a la hora de componer una jota ¿Por qué sentimos tanto a nuestra tierra? En este caso a Navarra, claro Hombre, porque hemos nacido aquí Sí, pero yo creo que no Porque nos hemos dejado sentir por la tierra también Y porque somos agradecidos también con la tierra Yo soy agradecido con mi tierra No sé, yo me parece que... A mí no me gustaría ser de aquí, por ejemplo, y no ser agradecido con mi tierra O sea, a mí eso me haría realmente sentir, sentir mal Yo creo que todas las comunidades no son iguales Que no sentimos todas las comunidades como los navarros No todos, evidentemente, cada cual siente lo que quiere Pero muchos sentimos a nuestra tierra, Navarra No, por supuesto Es mi opinión 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 Y lo que ves es, pues eso, lo que hemos Pues todas esas costumbres que hemos tenido Y todo ese tema familiar Y es que te vienen todos recuerdos Y todos mis recuerdos Al menos los míos Todos van un poco alrededor de la J He cantado desde muy pequeñito también Y a veces lo noto es también En que Navarra ha tenido y tiene una personalidad Y una historia Que bueno, no todo el mundo la tiene, evidentemente Y yo conozco Navarra Perdona que te corte esa edad Yo conozco Navarra por la J O sea, yo todos los viajes Todas las actuaciones Sobre todo antes, ¿no? Bueno, con la escuela de J Así que era como un grupo Con José Monasterio Que había entonces Actuaciones a patadas Pues es que Me recorrí todo a Navarra O sea, de norte a sur O sea, fue maravilloso O sea, digo, es que yo tengo que agradecer Y por eso volví al cabo de 20 años De dejar la J Y volví Solo por agradecer a la J Todo lo que me dio Cuando yo era niño Es que para creer una cosa Hay que conocerla Sí Sí, 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 totalmente Yo Navarra Y la conozco mucho también Evidentemente Y ahora recuerdo cuando yo Hacía la Vuelta de Cristo a Navarra Cuando empezaba Y yo me la Iba en la Vuelta de Cristo a Navarra Iba como trabajando y tal, ¿no? De lo que todo Y ahora recorría toda Navarra Sí, totalmente Y que eso Te crea un cariño muy especial también Totalmente Y ojalá no se pierda ese cariño Bueno, ya sabes que los tiempos cambian Las circunstancias también Bueno, luego se enreda todo Por cuestiones políticas y otras Pero bueno Pero siempre quedará Las J Las composiciones Esas melodías Efectivamente Siempre quedará No estaremos nosotros Pero estará ahí Seguro que las generaciones venideras Echarán mano de ello Será fin A lo mejor no lo vemos Pero bueno, no hace falta He puesto al principio del programa Una J de la regla Navarra siempre pa'lante Eso Que eso es una fanfarronada, ¿no? Según como se mide Y fíjate en cuanto se compuso Navarra Luego vino la letra Que se hunda el mundo que se hunda Navarra siempre pa'lante En fin Y siempre lo tenemos en la boca Esa frase, será fin Navarra siempre pa'lante Siempre pa'lante, verdad Es una cosa que cuando iba a pensar La regla que una de sus estrofas Iba a ser como De una forma cotidiana se dice Navarra siempre pa'lante La regla compuso la Viva Navarra La música como una jota de concierto Y luego la letra No recuerdo quién se la puso La tengo por ahí Puso la letra otra persona Ah, vale, vale La regla hizo una jota de concierto Sí Se da piano primeramente, ¿no? Luego con la orquesta Y luego alguien puso la letra No recuerdo a quién Pero bueno Si me van a meter el tiempo Y lo decimos Vamos a escuchar otra jota Una jota de Mal de Amores Que llamas A ver Sí También se canta mucho en la jota El Mal de Amores Hombre, eso da mucho pie a muchas jotas Da mucho pie, ¿verdad? Tiene mucho argumento eso Totalmente Triste llora una guitarra, es el título Triste llora una guitarra Que la cantas con rosa Con rosa Siempre La guitarra La guitarra La guitarra Cuando sufre mal de amore Triste llora una guitarra Cuando sufre mal de amores Al cielo llegan legañas Mientras suenan sus acordes Mientras suenan sus acordes Triste llora una guitarra Cuando sufre mal de amores En sus introducciones canta y habla Con su acordeón Sí, era la música del padrino Sí, sí, sí Tuvo mucha paciencia también Ángel Yo se lo tengo que agradecer Toda la vida, infinitamente Que todo lo que yo tenía Dentro de mi cabeza Él supiera plasmarlo Y que quisiera también Porque a lo mejor otro Me hubiese puesto inconvenientes ¿No? Y la verdad que fue Muy fácil trabajar Con Ángel Luquin Y se lo agradeceré Toda la vida Bueno, la Jota Hemos dicho lo de Siempre para adelante La regla evidentemente La música Sí, sí, sí Y luego la letra de Blasco No recuerdo el nombre Blasco Sí, lo que fue posterior ¿Eh? Primero fue la regla La música ¿Sabes lo que pasa? Que Sedacín como Yo como compositor Como suelo hacer las dos cosas Digamos a la vez Sí Porque no las puedo separar Una con la otra Pues yo creo que todo el mundo También lo hace así, la verdad Porque es complicado Que uno haga una cosa El otro A la hora de adaptar Sí A mí me parece como Mucho, mucho más bonito Claro En que una misma persona Pueda componer La letra y la música Porque yo creo Que la música También tiene que tener Esa emoción Que la letra quiere decir Quiere acompañar una cosa con otra Eso mismo Yo lo veo desde ahí Pero bueno Normalmente Las cosas funcionan de otra manera ¿No? Pues suele haber músicos Suelen haber letristas Sí En aquella época era habitual Bueno En aquella época Hablo de la música Por ejemplo Las azuelas Pues la letra era de una persona El libreto Y la música era de otra Por ejemplo ¿No? Y las otras también Bueno pero Las azuelas eran ya como Como un tipo teatro ¿No? También eran dentro De un contenido También Entonces ya es un poco diferente También hay algunas Jotas Que salen de zarzuelas ¿Eh? Por supuesto Una Jota de El puerto Chapi por ejemplo Sí Una Jota pues está ambientada Es que yo creo Que todo el folklore de España Yo creo que se mueve un poco Alrededor un poco de lo mismo O sea La Jota tiene connotaciones De flamenco Yo que sé La zarzuela puede tener connotaciones De otra Yo creo que en España En España Aunque cada uno Le hemos dado ¿No? Un significado musical diferente Yo creo que hay un nexo común Fíjate que el primer disco que hiciste Lo tengo aquí delante ahora Que dedicas una Jota A tu madre también ¿Eh? Hombre A tu padre Pero es que eso Eso es por Y el disco entero Se lo dedico a mi padre y a mi madre Y doy gracias a Dios De que el disco lo saqué Antes de fallecer mi padre Y que lo pudiera escuchar Y que lo pudiera ver Porque eso desde luego Me hubiera sentido mal ¿No? Que en ese momento Que mi padre no podía haber visto El disco Y lo pudo disfrutar Pero eso está Esto se da por sentado Que la Jota Como cuando compones Sea dedicada a la madre Y al padre Eso lo primero Y al pueblo donde uno Ha nacido Por supuesto La cantas en este caso Cuando le canto a mi padre Con José Manuel Barranaz Si, si, si La cadrita Pero es un cantante Ahora está con la orquesta Nueva etapa Si, pero cuando compuse esa Jota Vivía mi padre Si, si, si Ha dicho así Aunque el significado de la Jota Parece como es que eso Pues mira Pues vamos a escucharla Vamos a recordarla Cuando le canto a mi padre Gracias a Dios La pudo escuchar él La pudo escuchar él La pudo escuchar él La pudo escuchar él Por supuesto Cuando le canto a mi padre Cuando le canto a mi padre el viento lleva a mi jota cuando le canto a mi padre y va meciendo sus notas mientras suspira la tarde mientras suspira la tarde el viento lleva a mi jota bueno, el otro día Alberto hablaba con uno de los organizadores de un concurso que se ha preparado en Ayo que está en Tierra Estrella dedicado a Garrafa es que mencionó a Andrusilla y te mencionó a ti porque hablando de la jota de Tierra Estrella en Andrusilla hay un compositor formidable yo pensaba a ti Alberto, sí estaba en Tierra Estrella contigo un concurso muy merecido porque creó una ya que hablamos de la raza de Jesús creó una personalidad con ese pozarrón que tenía una jota muy exclusiva para él totalmente que fue en Estrella sabes que no vio nada la matrimonio de un tesoro totalmente sí, sí, ¿verdad? sí vamos, lo comparaba fíjate, lo comparaba con Beethoven entre comillas cuando he hecho la vista atrás Seracines que veo los joteros que hemos tenido en Navarra en Navarra y todos qué diferente entre sí o sea son muy diferentes a mí cuando me dicen que eres tu voz es como muy más diferente que me diferencia pero es que antiguamente imagínate el de Funes Molviedro Molviedro Jesús Molviedro qué estilo tenía tan diferente Manuel de Pamplona Manuel de Pamplona Juan Navarro Juan Navarro Julián Harina o sea eran personas que eran tan además estilos totalmente eran un estilo propio personal sí y eso es maravilloso eso es lo que me gustaría que ahora los joteros pues que le escuchara solamente una frase y supieras realmente quién es que no tengas que echar vista a ver quién quién es quién canta no sé qué eso es lo bonito que cada jotero tenga su propio estilo el otro día comentaba también con otra persona aficionada de la jota de la jota que hizo San Fermín Yolar sí que ya la conoces conoces incluso a José Luis has estado con él con él con él con Izarraga está varias veces en su casa el fenómeno que está ocurriendo con esta jota que bueno se grabó hace o la compuso hace 20 años por lo menos la compuso José Luis y ahora está superando en popularidad a cualquier jota de San Fermín bueno el otro día la cantó Amaya Romero la cantó el otro día en el Ciudadela es la única jota que yo canto popular yo mi repertorio básicamente el 98% es como tengo ya 100 jotas ya llego al centenar de jotas compuestas la única jota de las pocas una es la de Joaquín Madurga y la otra la de José Luis Lizarraga y Gonzalo porque la letra es de Gonzalo Lizarraga la de que hizo San Fermín Yolar que siempre va unido a José Luis pero tampoco hay que dejar a su hermano Gonzalo que le compuso la letra tan maravillosa de hecho esa letra tan del Navarro que no verá que a la gente le gusta tanto ese sentimiento y es una de las pocas jotas que suelo cantar yo popular pero que es el fenómeno de que se ha hecho ahora más popular que la jota propia de Madurga por el propio de Madurga bueno pues yo creo que que ha habido ciertos componentes de la jota que que hemos hecho posible que eso suceda como puede ser Maricruz Corral cuando la ha cantado con su estilo también y bueno nosotros a dúo con Marta Sola de San Huesa que la hemos cantado este año cantamos la tercera escalera de San Fermín en marzo el 3 de marzo que estaba dedicada a los ganaderos también la hemos cantado y bueno la hemos cantado en muchísimos sitios en las bodas por ejemplo cuando nos llaman para cantar pues casi siempre cantamos también el repertorio esta jota vamos a escucharla a la presión que tienes con Marta mira que casualidad es casualidad esto a mi me gusta cantarla mucho esta jota la verdad que algo tiene algo tiene sí tiene un dúo muy bonito tiene un dúo muy bonito aquí está con Marta Sola con Marta Sola se volvió en el pie de luna jota 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 Se la cantarán, nadarán, que le dieron lugar. Se la cantarán, nadarán, que le dieron lugar. Se la cantarán, nadarán, que le dieron lugar. También me pueda lucir. Canto muy a gusto con Marta, sobre todo en esas Jotas, que son las Jotas por antonomasia, como puede ser la Jotas de Madurga y la Jotas de Lizarra. Yo siempre seguiré cantando la de José Luis, la seguiré cantando porque me gusta la Jota, y si no, no la cantaría. Me gusta esta Jota de José Luis y de Gonzalo, y aparte de eso, porque son amigos míos, entonces, más contento todavía. Pues, querido amigo Alberto, tenemos que terminar. Aunque no la cantemos como realmente la compuso, eso sí, pero bueno, yo creo que nadie la cantamos como realmente la compuso. Eso mismo, eso mismo, eso mismo. Blanca, no sé si Blanca, no recuerdo el otro nombre. Pero bueno, él, como él me comentó una vez, Serafín, Blanca y José Luis. José Luis. Blanca y José Luis. Y dice, bueno, es que nadie la canta como la compuso, al final cántala como quieras, me dijo. Bueno, Alberto, pues un abrazo muy fuerte, Alberto. Muy bien, como siempre un placer, Serafín, siempre un placer, y aquí me tienes para lo que quieras, y siempre que quieras. Lo mismo que te digo, Alberto, un abrazo. Y el final del programa que hemos dedicado a parte de la Alberto Correa tiene que ser con esta Jota. Ahí Navarra, Alberto Correa, con Rosa. Y el final del programa que hemos dedicado a parte de la Alberto Correa. En la voz de un pueblo entero Es la Jota de Navarra Es la Jota de Navarra, en la voz de un pueblo entero La que canta soberana, 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 la que te dicen te quiero. Es la Jota de Navarra, en la voz de un pueblo entero La que te dicen te quiero. Es la Jota de Navarra, en la voz de un pueblo entero Es la Jota de Navarra, en la voz de un pueblo entero La Jota de Navarra, en la voz de un pueblo entero Es la Jota de Navarra, en la voz de un pueblo entero Es la Jota de Navarra, en la voz de un pueblo entero Es la Jota de Navarra, en la voz de un pueblo entero